1990 toyota pick-up ok este un pequeño vídeo ahí no más porque yo anduve buscando vídeos para cambiar esto y nunca lo pude encontrar estamos hablando de los bushings qué este está bueno es uno de los mejores este está al lado mío ahorita voy a quitarlo los otros ya los cambié ya los tengo cambiados aquí lo tengo levantado con este gato y lo tengo acá con madera agarrando lo de esta parte acá que es la que aguanta mejor que este acá arriba ya está listo vale falta ponerle el tornillo por abajo la tengo levantada los de adelante son estos que ahí están está el otro ahí está ok y esto es lo que tenía estos son los que compré estos me costaron como 100 dólares en en un lugar ahí que se llama como se llama el lugar marlin crawler soft ahí lo compré costaron 100 dólares en y ve hay otras piezas son muy parecidas pero no sé si son la misma calidad pero esto es lo que lo que tengo yo este es todos los demás ya están puestos esto va así va así montado ahí en la troca así como lo son 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 como 4 4 5 piezas el día atrás es más grueso este es el que tengo allá atrás el que voy a cambiar pero este del otro lado este estaba este estaba bueno pero aquí como que está acabado aquí ya como quiera yo lo tengo todos hay que cambiarlos este estaba bien arruinado los de adelante completamente destrozados la troca me golpeaba mucho yo pensé que eran los amortiguadores pero no era era esto lo que estaba malo así es que estoy cambiando lo más y vamos a grabar un pequeño vídeo para que vean ahí porque yo como les digo no encontré nada del otro lado observa bien desecho que ya y acabado acá todo aquí no tenía nada porque es todo gracias